¡Hola chicas! Bienvenidas un día más al canal de YouTube, yo soy Mariki por aquí tenéis una mariquita para suscribiros desde el ordenador y si no, ¿qué tenéis que hacer si no queréis perderos ningún vídeo de Mariki? que sube vídeos los lunes y los viernes a las 9 de la noche, hora peninsular pues suscribiros a mi canal, le dais al like si os gusta el contenido a las detrás de suscribir y si queréis que a YouTube os avise de cuándo subo vídeos y no tenéis que estar pendiente de cuándo es y cuándo no, a la campanilla y así no os perderéis ninguno de los vídeos, ¿vale? si en algún momento hiciera algún vídeo extra, pues lo tendréis en el canal de hecho voy a tener uno próximamente, ¿vale? es una colaboración que he grabado hoy, así que bueno, ya la veréis, ¿vale? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? si queréis que os salude en el próximo vídeo, tenéis que ponerme en los comentarios una mariquita y un corazón azul, ¿vale? y entonces yo en el siguiente vídeo os mencionaré al final del vídeo hoy traigo el vídeo de los favoritos de maquillaje me lo pidió Rocío de Barcelona y bueno, aquí lo traigo así que vamos a tocar las palmas, rápidamente tomo las palmas todos preparados, todos preparados dentro vídeo ¡Gracias! 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 No, 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 no No, 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 no De la guerra de Ucrania Y de Rusia, mejor dicho De Rusia y de Ucrania Que claro, mi hijo me pregunta O nos pregunta en casa, ¿y por qué es la guerra? ¿Y por qué luchan? ¿Y por qué? Por un cacho de tierra Para que lo entienda mi hijo ¿Sabéis? Entonces Jolines Hemos tenido un año súper malo, en plan de Unos años que si la pandemia Que ha sido un montón de muertes, mucha gente con secuelas Gente que les han creado toda esta ansiedad Y depresión, gente que Siguen existiendo las mismas enfermedades que siempre han existido Eh, eh Hola, el volcán De La Palma O sea, vamos a ver, vamos a ver Luego decimos que es el cambio climático Si nos vamos a cargar el planeta y la gente nosotros mismos ¿Sabes? Así que nada, un poco cabreada con ese tema estoy Porque ya se podría poner el Putin en la primera fila de De lucha, ¿qué me decís? Ah, no, no, no Yo hago que se peleen y yo es de la barrera Claro que sí, claro que sí Ay, señor, señor Yo no sé esta vida como está montada Ni el poder que tiene cada uno para decidir ciertas cosas Pero de luego Quien puso las normas y las leyes Las ha puesto mal Se ha equivocado Aunque quisiera ponerla de otra manera No lo sé, no lo sé Total Que vamos a seguir con nuestras cosas Que hago aquí el vídeo queja Que vamos a cambiar el chip Vamos a distraernos todas y todos Y bueno, os voy a enseñar los favoritos Como ya os he dicho antes Así que ¿Qué jaleo tengo yo aquí montado? ¿Qué jaleo tengo yo aquí montado? Madre mía, madre mía En fin Vamos a empezar Venga Voy a empezar Pues yo que sé Pues yo que sé Pues Bueno, la máscara de pestañas que llevo hoy Pues luego me preguntáis si me va la pinza ¡Oh! Por cierto, mirad Hola Hola, grano En fin Es esta La volumen y curva XL La tenía por mi casa Y el otro día dije Voy a sacarla Y voy a darle uso Entonces Es verdad que se te quedan súper largas Pero tienes que tener mucha paciencia Y con tranquilidad Así que esa es la que llevo Y en los labios llevo El 005 De estos de Maybelline ¿Vale? Venga Que continúo Que han venido mis chicos Hijos míos Hijos míos Y nada más que Tin, 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 tin En vuestra casa hacen igual O sea Tienen cada uno su propia llave Tanto mi marido como mi hijo Tienen llaves de su casa ¿No? Pero les agrada eso De cuando hay alguien dentro Es Pin, 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 pin Bueno Pues ya voy Ya voy Ya voy Bueno Pues eso Empiezo con las cejas ¿Vale? Con las cejas Hay una cosa que me gusta Mucho, 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 mucho Muchísimo Cierto es que en los últimos vídeos No lo utilizo Pero porque no tengo mucho tiempo Para maquillarme Las cejas en condiciones Y entonces siempre recurro Al lapicero de Mercadona Pero como favorito, favorito Es este eyeliner de cejas De la marca S Que mirad que punta tiene Y entonces lo que trata Es de hacer El pelito a pelito De las cejas ¿Veis? Está gastado Porque lo he utilizado mucho Pero ¿Lo volvería a repetir con él? Volvería a comprarlo Por supuestísimo Y luego Otra cosa que me gustó mucho También casualmente De la marca S Es este pincel de cejas Bueno Por aquí lleva el lápiz Que sabéis que me lo he utilizado Muchas veces Y por aquí lleva Como un poquito de sombra ¿Veis? Entonces oscurece un poquito Le faltaría el cepillo Para cepillar Pero bueno Con el de cejas O sea con este del Mercadona Este de aquí Pues ya está Pues lo haría Pero como favorito Favorito, favorito Este El eyeliner Porque te deja Unas cejas Cuando me las he puesto En plan Claro Tienes que ir Pelo a pelo a pelo No es como con el lapicero Que va súper rápido Sino pelo a pelo Si te quedan muy originales Además es waterproof Y si sudas un poquito Lo que sea Sabéis que en verano es más Yo si llevo peluca Sudo más Por la parte del flequillo Y yo flequillo Y bueno Pues me va súper bien Así que sería este de aquí Este de aquí ¿Vale? Ese Y luego para el día a día Pues ya sabéis Tiro del de Mercadona Pero Generalmente es este El que estoy utilizando Últimamente ¿Vale? La marca S Es una de mis favoritas Empecé a consumirla Cuando era jovencilla Y es verdad Que cada vez que voy Me gusta repasar lo que hay Me gusta Me gusta verlo ¿Vale? Seguimos En cuanto a las cejas Ahora pues nos vamos a ir A las pestañas Por ejemplo ¿Vale? Voy a ir así por partes Del rostro Entonces La máscara favorita Del momento actual En la que os dije En el otro vídeo anterior Es esta de aquí La compré por Amazon Y no dudaría En volver a comprarla Pero todavía tengo Así que ahí Las trabajas Muy poquito a poco Yo tengo pestañas largas También os digo Entonces Vas a trabajar Así poquito a poquito Poquito a poquito Poquito a poquito Luego te vas al otro ojo Y luego cambias a este Y se me quedan las pestañas Súper bien Y súper espaciadas Ya os he dicho antes Que el que llevo ahora Es este Pero porque Estuve colocando Todo esto de aquí Organizando las paletas Y todo eso Y dije Bueno Pero si yo De estos Sabéis Tenía otro Que gasté Del Mercadona Y este Que lo compré Hace medio año O tal Y claro ¿Qué pasa? Que tienes que darle así A la de esta pasada Y ya se quedan más grandes Y ya se quedan más grandes A este La otra pasada Al ratito Vuelves otra vez Mirad Al ratito Ahora ya no Porque ya están muy largas ¿Veis? Y cada vez que le voy dando Se van quedando más largas ¿Vale? Entonces bueno Pero esta es la que llevo puesta hoy Si os digo Mi favorita Evidentemente Le tengo que dar uso Las tengo por mi casa Y las tengo que dar uso No se compran las cosas Para tenerlas guardadas Esta favorita Después de esta Pues después de esa Vamos a poner Esta La verde La verde es Favorita Favorita Esta está Gastada Y ya está bastante seca Me han dicho Un truco Mi amiga Mercedes De De aquí de Ciudad Real Que le eche Aceite de ricino Yo pensaba que era Con la líquida De las lentillas Pero no Así que bueno Pues lo probaremos Y este cepillo Me encanta Es la verde ¿Vale? Mirad Te deja las pestañas Súper, súper, súper bien A mí me gusta mucho También la hay En versión waterproof Que sería esta azul ¿Vale? Igual Es el mismo cepillo Solo que la Por ejemplo Cuando ha hecho más frío O así Que hace ¿Cómo se dice? Como escarcha Y esas cosas Y sí Pero no Me gusta más La verde sola Hablaros también Del primer de pestañas Que también me gusta No lo utilizo Todos los días a diario Porque ya os digo Que voy con las prisas Y no me entretengo Mucho en las pestañas Ya sé que con esa máscara de pestañas Me va bien Pues ya estaría Pero sí que me gusta Utilizar la prebase Cuando voy a maquillarme Con tranquilidad Y bueno Pues la máscara de pestañas Del Mercadona Y la de Kiko Que es exactamente la misma La misma Quiero decir Esta es de Kiko Esa es del Mercadona Pero el cepillito Ya sabéis Que por dentro Es igual Y si sois nuevos en el canal O nuevas Pues lo muestro No pasa nada ¿Veis? Es igualito Una es de Kiko Y otra es de Mercadona ¿Me dejan las pestañas bien? Me las dejan bien Al tener cepillo más chiquinino Pues tienes que trabajarla Muy poquito a poco Muy poquito a poco Pero no pueden faltar Entonces Esta de Kiko Ya está casi gastada Tiene producto Y la de Mercadona Esta no Esta tenía en mi cajón nueva Y la saqué el otro día Así que eso Más cosas Como máscara de pestañas También me gusta esta ¿Vale? Esta morada de Mercadona Pero ya os he dicho Las favoritas Vale Entonces Ahora vamos con Las pestañas El lapicero negro de los ojos ¿Os parece bien? Bueno O los lapiceros que me pongo En la línea de agua Bien Favorito 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 Por pigmentación Uy que se me ha visto ahí Por pigmentación Por precio Por duración Y el color Este El 07 del Mercadona Gasté uno Este me lo volvió a recargar mi hijo Que me dijo Mamá te voy a comprar El lapicero que me guste a mí Y casualmente fue este Y la verdad es que se queda Muy bien en la línea de agua A diferencia de otros colores Del Mercadona No se aprecian tanto Este se aprecia muchísimo Y me gusta mucho Y otro que me gusta mucho Que también se aprecia Es este Que es el 04 Estos dos Pero este Favorito de Mercadona Lapicero Favorito Favorito Del Mercadona Bueno Del Mercadona Os iba a enseñar este Pero este sí Pero no Así que no Es el Bueno No es del Mercadona Es de la marca Leticia Well 24 horas Me cuesta 1€ La tienda Lowcore De la tienda Ciudad Real Ya tenéis en el canal Más vídeos de esta tienda Y pinta un negro Intenso 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 Que sé que muchas de vosotras Lo tenéis Mis amigas de aquí también Algunas habéis pedido Y os lo he mandado Y No se borra No se borra Si lo tenéis vosotras Me lo ponéis en los comentarios Si se borra No se borra Para que vea la gente Que es que no se borra Que es que no estoy mintiendo Que tú te metes en la ducha Ahora no me lo he puesto Pero mirad ¿Tú qué lo pones? ¿Así? Pinta súper negro Ahora imaginaros Que yo me voy a meter en la ducha Yo cuando meto en la ducha Que me estoy duchando Para ducharme Me meto maquillada Luego allí me froto así los ojos Ta 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 Bueno pues se me quita todo el maquillaje Padre Ángel pasando por detrás Constituladamente No veis en el vídeo Cuenta ¡Padre Ángel! ¿Qué quieres? ¿Tú por plano? Bueno pues Es lo último Que se me quita Se me queda todo esto negro En la línea Pero me lo tengo que quitar Con un bifásico Vamos por partes Entonces ese es el lapicero Que más me gusta Luego por deciros uno Azul Es este de la marca Bourjois Paris Es el tono ¿Qué tono es? A ver 46 Blué En neón Y pigmenta un montonazo Que para la línea de agua Esto es flipante Mirad que bonito es Y lo cogí en Amazon De estas veces que te metes Y hay una oferta Y después lo pillo Y lo tengo Entonces me gusta Muchísimo 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 Vale En cuanto al lapicero ya está Bueno ya sabéis que yo también Me maquillo La línea de agua Con el gel eyeliner Este del Mercadona Este no es el formato actual Hay uno nuevo Pero es lo mismo El gel así este Que veis aquí Cojo un pincel Biselado Tal que este Y me hago Tanto el eyeliner De fuera Como la línea de agua De dentro De arriba y de abajo A mi me gusta A mi no me hace reacción Ya lo he dicho más otras veces Así que este Ahora lo venden en Mercadona Por 5 euros Y trae ahora El formato Es igual el tarrito Han cambiado esto Y viene con un pincel Yo también lo tengo por ahí No sé dónde está Porque el que tengo Quiero gastar este Así que tengo este Vale Más cosas Más cosas Eh Prebase de párpados Tengo Pero realmente Lo que yo utilizo Si se me seguía hace tiempo Es el El corrector ¿Vale? Entonces Como corrector ¿Cuál me gusta? Vale Pues los correctoras Que me gustan Son Los de Mercadona Me gustan mucho A ver Estos En este caso Tengo el tono 2 y 3 Lo pone aquí En el taponcito Impreso El 1 Creo que también Lo he gastado en algún momento Porque antes había solamente Dos tonos Ahora han puesto 3 Y el 3 Es el más clarito De todos Entonces Como nunca lo había gastado Pues dije Pues me lo llevo Porque bueno Si es muy clarito Muy clarito Pues para darle luminosidad ¿Vale? Así que aquí tenéis los dos tonos Serían tal que así El más clarito es el 3 Y ese sería el 2 ¿Vale? Yo muchas veces que los mezclo Pongo por aquí el clarito Y por aquí más el oscuro Y en el párpado móvil Pues ya os digo que pongo Corrector ¿Cuáles más correctores Me gustan? Pues os lo digo Voy a por ellos Bueno Pues de corrector El favorito En el número 1 De los top de top De top de correctores Es este de aquí De Canva De Technic 3 en 1 Si no lo tengo bastado Se me está gastando Porque mira como está Me quedará pocos usos ya Me da pena Pero bueno Intentaré agitarlo ¿Vale? Ese soy a uno Otro de los que me gustan mucho No en tanto como ese La marca es de Technic Es de la banana Había banana y peach Yo me cogí banana Es el que utilizo también Últimamente en los vídeos ¿Vale? Y luego también Este último Que me lo compré Hace un tiempo Ya lo enseñé por el canal Pues bueno Pues este Para probarlo Todo el mundo hablaba muy bien de él Muy bien de él Pues dije venga Y entonces bueno Lo estoy utilizando Pero realmente Realmente El que utilizo es este Para que se me gaste Ahí está Y eso es lo que os puedo contar Otra cosa Si a raíz de este vídeo Os apetece que os haga Todos los correctores que tengas Un vídeo de tus correctores Un vídeo de tus coloretes Un vídeo de tus pronunciadores Pues me lo propones en los comentarios Y yo voy haciendo el hueco A esos vídeos ¿Vale? Los que te hayan programados Les voy haciendo el hueco Para que entren los que Me pedís vosotras O vosotros Vale En cuanto a maquillaje Bueno en cuanto a maquillaje Creo que ya es de todo el mundo Sabido ¿Cuál es el mío favorito? Es este de aquí Es el de Mercadona El tono 02 Pero También es este de aquí ¿Vale? Este de aquí Que también es el tono 02 Y es tal que así Tiene protección facial O sea Protección solar 25 Y está así un poco guarrindongo Porque es el color que me maquillo Últimamente Y voy combinando con este ¿Vale? Este tiene bastante Sí, igual Factor de protección Igual 25 y 25 ¿Vale? Estos son los favoritos De este ya he gastado uno De este ya he gastado un par de botes A lo largo del tiempo Que los llevo usando ¿Vale? Vale Más BB Cream Pues bueno La BB Cream Esta del Mercadona No me disgusta No me disgusta La verdad os digo La que había antes de esta No me gustaba nada Y la que había antes de la otra Me encantaba Me encantaba Pero bueno Lo tengo en el tono medium Y voy gastándola Voy haciendo No sé si me queda mucho Pero He hecho muy poquito Y bueno Pues lo extiendo así un poquito Lo extiendo con la mano ¿Vale? Y esto cuando no quiero maquillarme mucho Pues nada Lo que hago es que Me lo pongo Y luego me lo sello Con los polvos y tal Otra de la BB Cream Que estoy utilizando últimamente Es esta de aquí Que ya sabéis que la he sacado por el canal Y me gusta bastante La verdad No confiaba yo mucho ¿Sabéis? He gastado otra de garnier Anteriormente Pero me gusta mucho Lo veía muy chiquinina Entonces digo Uff 8 euros y pico Muy chiquinina Pero Sí Que me está gustando Y es la que llevo La que uso De normal Hay veces que maquillo con maquillaje Y otras veces pues que La BB Cream Y poco más Tampoco todos los días Me maquillo En condiciones Como yo digo ¿Vale? Ahora Polvos para sellar ¿Vale? Tengo Bueno Este que lo quiero gastar Pero este Lo tengo aquí Porque se me ha roto ¿Vale? Este de aquí Que lo quiero gastar En realidad En realidad Los que más me gustan Son Estos de polvos de sol Del Mercadona En el tono claro Para todo el rostro ¿Vale? Y Este Que es el que gastaba antes ¿Vale? Este es el tono En el Balmy El número 1 0-1 El 0-2 es más oscuro Y bueno Pues bien para el verano O bien para contorno También nos valdría Pero de este ya he gastado Un par de ellos Y lo tenía nuevo Guardado ahí Y dije Pues bueno Bueno Hace ya tiempo que lo tenía nuevo ahí Y hace tiempo que lo saqué para gastar Y entonces Pues bueno Ahí está Esos son los polvos que os puedo recomendar En cuanto a sellar Para sellar el parpad O sea para sellar las Para sellar por ejemplo Las ojeras Uy las ojeras Sí las ojeras Para sellar el contorno Este de la ojera Y todo esto Últimamente me hice Con estos de Essen Que los recomendaron Los vi en TikTok Banana Y la verdad es que sí Pero no suelo sellarme mucho La ojera Porque No es que la tenga seca Pero solamente me doy En esta parte de acá ¿Vale? Solamente Y es verdad que desde que lo utilizo Se me queda más sellada La parte de la ojera Del corrector Y no me hace pliegues Entonces bueno Llevo poco tiempo A lo mejor un mes Pues eso Como prebase Pues tengo esta del Mercadona Y por aquí tengo que gastar Esta Que es la que había antes En el Mercadona Ahora está esta ¿Vale? Esta me queda muy poquito No sé si la acabaré Para los siguientes productos terminados No lo sé O para los siguientes Como no lo hago todos los meses Pero me gusta mucho Y esta Me está encantando No daba yo mucho por ella ¿Sabéis? Me la enseñaron en Mercadona Mira que nueva Que tal Y dije No, no Voy a gastar las que tengo Pero de esto que hace ya tiempo O solo hace tiempo No es de ahora nueva Fui a por ahí Y digo Venga pues me la voy a traer Si tampoco perdemos nada Así me he hecho Y es verdad que la hemos probado en el canal Y se queda muy bien Tenéis vídeo en el canal Probando la base La prebase esta Vale Más cosas Más cosas Como contorno Favorito 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 Del momento Es el colorete Luminoso Número 03 De Mercadona Han salido hace poco Mirad Vale tal que así Está ya gastándose Bueno gastándose Tenía así una corvetura Y ahora no la tiene la corvatura ¿Sabéis o no? Y me encanta Me lo pongo siempre De hecho muchas veces Se me olvida ponerme colorete Y no me pongo Me lo dejo tal cual Así que Este es el único contorno Que os voy a enseñar Aparte también como contorno Utilizo Que no sé dónde están Los polvos de sol Oscuros Los que son negros ¿Vale? También lo utilizo Pero no los tengo en el neceser Porque lo que utilizo es este ¿Vale? Eso Como colorete Pues mirad Cogí el 01 de este Sabéis que tengo el 01, 02 y el 03 Aquí me puse el 01 De estos de aquí Y bueno Pues ahí le voy dando Le voy dando Pero me gusta más El contorno ese Y ahí le voy poniendo Y luego Otro favorito que tengo Que voy a poner yo Mirad Es este De una colección anterior Del Mercadona Este que es así Y me gusta mucho Porque tiene Aparte de colorete Tiene iluminador Entonces un poco Como los luminosos Pero con diferentes tonalidades Cierto es que tú Puedes coger esta parte de aquí Y hacerte un look de ojos Perfectamente O coger esta de aquí Y hacerte otra tonalidad O cogerla del medio Y hacer otra tonalidad diferente Entonces Vale de colorete Pero en algún apuro Te vale para Pintarte los ojos Ya sabéis que yo utilizo Todo de todo Vale Como esponjilla de maquillaje La negra del Mercadona La que está ahora en venta La negra del Mercadona Me gusta mucho Por la textura que tiene Es blandita Se limpia fácilmente Y a mí me está durando Así que Me gusta Más cosas Más cosas Más cosas He hecho coloretes Iluminador Vale, vale, vale Iluminador Pues mirad El iluminador Que estoy utilizando ahora Últimamente Es este de Essen Es este de aquí De Essen ¿Veis? Vale Y queda súper sutil Es muy sutil Pero es muy bonito Mirad ¿Lo veis? Deja como destellos Este de aquí Deja destellos Y a mí me está gustando mucho Tengo el del Mercadona Este que tiene la caja Así como Que es marrón Que salió en la última colección De los Cosmic Me gusta mucho Pero este me ocupa Menos espacio en el ECC Y me va muy bien Últimamente Y a las malas A las malas Me doy hasta para los ojos Así va Como crema hidratante Esta Esta Vamos Encantar Encantar Encantarme Cierto es que aquí tengo Por ejemplo En este baño Tengo esta Matificadora Y este contorno Porque en cada baño Tengo una cosa Para ir gastándolas Utilizándolas Pero que me gusta mucho Que me deja la cara Súper bien Me quita un montón De las rojeces Y alguna vez tengo algo Me la deja unificada No sé Me gusta De hecho Es que la compro O sea Que es de los niños Que está la asociación De los niños Y de los pañales Y todo eso Pero que 3,20 Me flipa Ya tengo un bote guardado Porque este está Finiquitado Como bálsamo De labios El nuevo del Mercadona Bueno Lo he gastado hace tiempo Ya os lo dije por el canal Hace más de 10 años Que empecé a consumir Este reparador labial Porque tenía pupas En los labios Que a mí nunca En la vida Me salieron Salvo en ese momento Y encontraba cacaos Iba a la farmacia Por cacaos Y tal y cual Total Un día de los que trabajaba Bajé en el descanso A Mercadona Y me lo pillé En este formato No Es el mismo formato Solo que el packaging Ha cambiado ¿Vale? Pero es lo mismo Y dura bastante 2,60 Cuesta ahora Vale Más Pintalabios Venga Pues pintalabios Ahora voy con los perfiladores Y todo eso ¿Vale? Pintalabios Tengo Bueno Sabéis que Los que más me gustan Últimamente Y los que más me pongo Son Estos de Maybelline El tono 20 Ya sabéis que lo tengo Bueno Sabéis la colección De los que tengo Porque ya lo he hecho En un vídeo anterior Estos me los pongo Muchísimo Porque no manchan la mascarilla Ni trafieren Luego tengo también Estos de Catrice Tengo dos tonos solamente Pero me encantan Este es el tono 90 Es un rojazo 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 Mirad que os hago los swatch Aunque creo que ya los conocéis Pero por si acaso Este es el rojo De Catrice Y este Ahora lo pongo mejor ¿Vale? Y este es el 20 De los de Maybelline Es un poquito más rojo vivo El de Catrice Pero bueno ¿Vale? Mirad Ahí está El Maybelline Catrice ¿Vale? Maybelline y Catrice Me gustan Los dos los tengo en el neceser Porque siempre caen Y luego Otros de los que tengo Últimamente En el neceser Que me encantan Muchísimo 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 Y que tengo Toda la colección Y que próximamente En el Mercadona Van a traer la nueva colección Con más colores Y cambiándole el packaging Son los Los Color Fizz Claro que sí Estos son ¿Vale? ¿Por qué? Duran, duran, duran Hombre Pues tampoco duran mucho Y es que ahora Con las mascarillas No te duran tampoco Los demás Porque hasta los de Maybelline Se te van corriendo un poquillo Si visteis el otro día En el Instagram Cuando me encontré La mariquita Lo que hago con la mariquita Y lo que le canto A la mariquita Que por cierto Venga Os lo dejo Para que lo veáis Paseando por la calle Yo la vi Paseando por la calle Yo la vi Y un día Yo me enamoré Ay mariquita No vueles Mariquita ¿Estás bien? Mariquita Regresa a mí Regresa Mirad Me la he encontrado Por la calle Mariquita Mariquita Coge el vuelo Y vete a misa Y veras lo que te dan Una aguja y un dedal Ha volado ¿A dónde? Ahí Ha volado Voy a salvarla Que está boca abajo Miradla Ayudemos a los animalitos Venga animalita No, pero aquí no La voy a dejar a salvo Que no quiero que le pase nada Hay que salvar a los animalitos Me la lleva yo A mi casa de mascota Oye No te metas por la cueva Mirad Vamos a dejarla por aquí ¿Te quieres venir conmigo? Ay, voy a dejarla aquí Mirad No se quiere ir tragada Ay, sí Pero hombre A la manga no Tengo una mariquita en la manga Enverduras en la manga Venga, mariquita Vamos Mariquita, mariquita Coge el vuelo Y vete a misa Y verás lo que te dan Una aguja y un dedal No se vale Aunque le decante Bueno, ¿y cómo se cuidan las mariquitas? ¿Dónde duermen? ¿Qué se les corta al comer? Me las llevo a mirar Y se marchó Y se marchó Y a su barco le llamo Hostia, pues vuela muy alto, ¿eh? La mariquita Me cago en Vamos a ver Está vacinado Vamos a ver Me llama la mascarilla Se me va el pintal de los para abajo Escuchadme Ha ido volando Pero escúchame Que mirad este arbolito Bueno, este arbolazo Diminuto Ha bajado una paloma ¿Verdad? Porque digo Verad, verad, verad No se la comerá Es con lo que me ha costado salvar en la vida En fin Esa es la red de otra de hoy A la Instagram Ya está Ya me he contado Es que los animalitos Hay que cuidarlos Yo escribo Y aumentativos Pues ha llegado hasta arribita del todo O sea que vuelan un montonazo Uy, las mariquitas Me ha sorprendido Me ha sorprendido Siendo tan chiquinina Tan chiquinina Que parece tan poquita cosa Y tan débil Ha volado más alto Que casi una paloma Tengo una mariquita Y tengo que cogerla Cantarle el vuelo El vete a misa Coge el vuelo y vete a misa Y ya está Venga, chao Llamarme loca Pero soy feliz así Bueno, pues habéis visto Ahí el pintalabios que ya va Era uno de Maybelline Y al quitarme la mascarilla Y del sudor Y todo eso Que venía del hospital Y hacerme una fibroscopia Pues se me había corrido Por aquí afuera Y por aquí ¿Vale? Bueno, pues estos son fijos No transfieren Pero tampoco duran eternamente ¿Sabéis? Entonces Cuando yo me refiero a que son fijos Me refiero a que yo me pinto el labio con este Me lo dejo secar Me doy un beso Y no manchan Que es lo que a mí me interesa Poderle dar a mi hijo un beso Y no mancharle antes de irse a la escuela Por ejemplo, ¿no? O en fin Esas cosas Básicamente es por eso Y luego pues la mascarilla Si te pones uno Un pintalabios normal Que transfiera cremoso Y tal y cual Pues mancha Y no mola ¿Sabéis? Entonces, bueno Estos favoritos Yo muchas veces combino El 03 con el 02 Me pongo el 03 en todos los labios Y el 02 un poquito por aquí Para iluminar Y se queda un degradado Súper bonito Más pintalabios Que utilizo Favoritos Estos De NYX Me trajeron En Los Reyes O en Papá Noel 2 Este y un color rojo Y la verdad es que me gustan mucho Os voy a enseñar este color Pues si acaso no lo sabéis Es muy bonito En plan de que Siempre voy a los rojos Y a los fucsias Pero también hay que abrir Un poquito más el abanico Ese tal de ahí Y me gusta Estoy detrás de un marrón 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 Pero que no encuentro el marrón Porque siempre se me va de tono No sé qué yo quiero Y aunque yo soy de colores Morados Rojos Fucsias Tal y que cual Últimamente estoy con la gama De estos de Mercadona Que los tengo todos Pero Me ha dado porque Me apetece también ponerme nude Entonces Estoy con el 01 Tope de tope de gama O sea Hasta el punto de que ya muchas veces Digo Madre mía No se puede gastar tan pronto Y tampoco se me secan Pero muchas veces Tengo que estar dándole ahí Porque no No tengo Lo compré De lo primero cuando salí en las colecciones Y claro muchas veces Pues me los pinto Hay muchas veces que me maquillo Y no lo grabo Ni para aquí Ni para Instagram Ni para nada Muy mal Porque sé que os gusta Muy mal Pero hay veces que vas con las prinsas O tal igual Pum pum Y me los planto Y ya está Por ejemplo El otro día Me fui a hacer la prueba del esfuerzo Ahí al cardiólogo Y pues me puse este ¿Por qué? Porque quería tener los labios pintados Pero Tampoco parece una prueba de esfuerzo Y va a ir en plan maquillada ¿No? Como voy a la calle de normal Entonces me lo puse con un eyeliner Y ya está Y me gusta mucho la sensación Durán Tiene una sensación parecida A los de Maybelline Pero Bueno pues eso Por cierto Creo haber visto esta mañana En mi mercadona Que están a 8,50 A 8,50 Cuando estaban a 6,60 No me hagáis mucho caso Confirmaré próximamente Si no Os lo digo en la comunidad ¿Vale? Me he quedado un poco así Porque estaba hablando Y de esto que estás mirando Y digo Uy Me he ido con ella de 8,95 Entonces no sé si es que lo han subido de precio O si es que el cartel se ha cambiado O Dios sabe qué Pero vamos Lo confirmaré por la comunidad Y nada Esto son 3,50 cada uno Vale En cuanto a Sombras En Jumbo Fijas ¿Cuál? Unas que salieron en la marca del líder De la marca 100 Son fijas ¿Qué tienes fijas? Que yo las pongo aquí Está tal que así Tengo los 4 colores que salieron Que ya os enseñé por YouTube Por algún vídeo aquí Y ahora dentro de un rato Yo hago así Y no se va de ahí No se va Se quedan fijas El problema O lo bueno Es que se quedan fijas Y si quieres sellarlo Lo sé Y si no Se queda así Y lo malo es que Tienes que trabajarla rápido ¿Qué significa? Que te lo pones Tienes que darle seguida Con el pincel O con el dedo Como os maquilléis Para que se quede bien ¿Vale? Más Los perfiladores de los labios Pues bueno Pues los del Mercadona Me gustan bastante Este es de la colección De antes Que me flipaba Que es el 01 Canela Tengo toda la colección De estos nuevos ¿Vale? Y también me gustan mucho Porque no manchan No se quedan fijos En el labio Estos de Essence Estos de Essence Me encantan Hay tres tonos Creo O cuatro Y me gustan un montón Así que nada Os saco este marroncito Pero tengo el morado Y tengo O el fucsia Y el rojazo Lo tengo Otro perfilador de labios Que me gustaba mucho Que ya no está Es el de Mercadona Este de aquí rojo Ya sabéis que yo Con este perfilador Lo que hago es Maquillarme Todo el labio No me perfilo Me pinto todo el labio Me gusta Y nada Y muchas veces Pues para hacerme Un tratamiento en casa Porque salir con la mascarilla Pues no te puedes Maquillar en condiciones Con un gloss Estos gloss de Mercadona Me gustan un montón Tengo El 001 003 Y 005 El que llevo ahora Y al paso del tiempo Se van quedando Como asentados Como que hidrata Ya no es tanto Como el brillo Que tenía al principio Del vídeo Como se me quedaba La imagen Pero se ven hidratados Entonces muchas veces Lo que hago Es que cuando me hago Mi rutina facial de casa Pues me lo pongo A modo de gloss ¿Vale? A modo de cacao ¿Vale? Y que más que más Fijadores de cejas Últimamente Tengo utilizando este Que es de la marca Essen Y también tengo este Que es favorito De la marca 100 Que es la del Lidl En el tono 02 Lo compré hace muchísimo tiempo Pero Muchachas Que todavía está ahí Que resiste Que resiste Así que eso sería Más, más, más En cuanto a los eyeliner ¿Vale? A ver que guarde todas las cosas Porque si no Se me queda todo desastrado En cuanto a los eyeliner Bueno Mi favorito Favorito De los últimos tiempos Es este de NYX Es verdad que se queda Muy, muy bien Cuesta 9,90 O 95 Lo cogí por Amazon Y me flipa mucho Es una punta tal Que así finita Y pinta así Muy, muy negro Vale Bueno Os quiero decir una cosa Es waterproof Me gusta mucho Pero Hay versiones low cost Que también están bien ¿Sabéis o no? Entonces Esto fue un caprichazo O sea Porque yo de 10 euros Pocas cosas tengo Pero bueno Un caprichazo Tengo otro Que me gusta mucho Que es El segundo Que tengo De esta forma Es este De Essen Es igual que el de las cejas Solo que En formato rotulador Para hacer un eyeliner Y pinta negro Se queda en negro mate Es este de aquí A ver Este de aquí Negro mate Y se queda también muy bien Y son Tres y pico O algo así Lo que cuesta Está bien Mirad que punta tiene Es que no me digáis Que con esta punta No puedo hacer así Tiki tiki Y poco más Se queda muy bien Muy bien Con paciencia Todo es con paciencia Y otro rotulador Que utilizo mucho Es este de aquí De la marca Magic Studio Bonito por fuera Bonito por dentro Y es una punta Así más finita Es verdad que deja Más producto ¿Veis? Es este de aquí Este de aquí Deja más producto Pero bueno La punta es gorda Y se puede trabajar Igualmente bien el eyeliner ¿Vale? Así que eso es ¿Y qué más me quedaría? Y ya por último Las paletas de sombras ¿Vale? Pues voy a enseñaros La que más utilizo Últimamente Que creo que se nota Se siente Son estas chiquititas Esta en concreto Me gusta muchísimo Pero os voy a decir Por qué Porque muchas veces Lo que hago es utilizar Estas sombras de aquí Las que están más gastadas Me las pongo por todo el párpado Me hago un eyeliner Y rematamos la faena Para hacer un poquito La transición Utilizo Cualquier polvo De los que tengo Para sellar En este caso tengo este Porque quiero gastarlo Pero me da igual Que sea ese Que sea el El colorete este El luminoso 03 Que lo utilizo de contorno Pues le doy un poquito por ahí Y ya estaría en marcha Las más asequibles Últimamente Que tengo en el este Son estas dos En el necesidad Son estas dos De la marca Techni Me gusta mucho Más utilizo este Que este Porque Este colorcito de aquí arriba Me gusta mucho Me gusta mucho Para darle la transición Ya queda así un poquito Y luego le pongo Los destellitos estos Y ya también estaría Si le quiero dar un poquito Profundidad Utilizo el amarron Y ya está Y esta pues me gusta mucho también ¿Vale? Como son chiquiticas Las tengo aquí En cuanto a las paletas grandes Favorita De último momento Os lo digo Mirad En cuanto a las paletas Ya Es que las tengo todas En este neceser Porque si no sueltas No podía ser Entonces En cuanto a estas paletas Las últimas Que más utilizo Por los brilli brillis Y por los colores Que tiene que me gustan Un montón Son esta de aquí De Revolución Pro Que me regaló Chiqui Una de las amigas del canal Y esta de aquí Que me regaló también Rocío Una de las amigas del canal Mirad que bonitas son Esta me la pongo mucho En realidad En realidad Fijaros lo que hago Aquí hay brilli brilli ¿No? Vale Pues yo de aquí Utilizo las mates Y de esta Utilizo las brilli brilli ¿Cuál? Se notan los que más gastamos Están Pero bueno Es que hay que hacer combinación Pues este de aquí Me gusta mucho El blanquito También me gusta mucho Y luego utilizo estos dos Son los que más utilizo Fijaros que este es bonito Pues este todavía No lo he utilizado mucho Y luego Otra paleta Que utilizo mucho 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 Desde que la compré A ver ¿Dónde está? Esta es Si esta es la primera Si no hay mucho más que buscar Es la London ¿Vale? Espero que es que tengo esto Ay Un momento Que me dijo Pepi Que la abriera con esto Y me tengo que acordar Siempre Me da miedo Porque es que yo Que soy muy vanosa Con esto Y al final Se me va a romper la paleta Y me va a dar un infartín ¿Veis? Esta de aquí ¿Por qué me gusta esta paleta? Mirad que tengo la Paris La Ibiza Me faltaría la Marraqués ¿Vale? Pero bueno Con un tiempo y un bizcocho Será la gente con ella Que tampoco podemos vivir sin ella Me gusta mucho Por este color blanco Este color blanco Deja destellitos Entonces para esta parte De aquí hasta aquí Ponértela en blanca Con destellitos Queda muy bonita Y luego ya el color detrás El que te dé la gana Puede ser un marrón Hay marrones con destellos Está el negro este Que os flipáis Como pigmenta de bien ¿Vale? O sea Muchísimo Tizón O sea Como si coges un carbón De la hoguera Pues ahí Y me gusta mucho Porque tiene tonos Que aparentemente son muy Nude Muy normales ¿No? Una vez que te lo maquillas en el ojo Quedan súper 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 bien Y me gustan mucho Inclusive hasta este de gris O sea Quedan flipantes En plan combinación Sabéis que tengo muchas más paletas Si queréis en el canal Os puedo hacer un vídeo De todas las paletas que tengo En el momento actual Y bueno Pues esas son las que más utilizo De normal Las chiquininas Y estas Así que nada Voy a despedir aquí el vídeo Porque yo creo que ya os he hablado De todo Absolutamente todo ¿No? Bueno Pues aquí voy a dejar el vídeo Porque ya os he hablado de todo Ya llevo bastante tiempo hablando No me digáis que no son los vídeos Largos, extensos Me gusta explicarles las cosas bien Y me gusta enseñaros todas las cosas bien No enseñaros cualquier cosilla Y ya estaría Espero que os haya gustado Espero que os hayáis distraído un poquito Si os he creado Asias vivas con algo Pues me lo decís Mariqui Ya me da envidia Mariqui Ya quiero yo coger esa paleta O ese rotulador O ese eyeliner O ese tal Y ya estaría Sabéis que todo es low cost Que no es nada Caro Ni de alta gama Eso de alta gama Me suena cuando te dicen Los coches de alta gama Pues no Si yo con un pibuyo También voy muy bien Sabéis lo que os quiero decir A mí ya me gusta Y son chiquiticos Mejor para aparcarlos Hijas mías Así que nada Que os mando un beso muy fuerte Muy fuerte Que es viernes Que os mando mucho peso Muchos ánimos Las que paséis por malas situaciones O malos momentos Arriba 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 Momentos de bajón Los podéis tener Si Llorar Patalear Lo que queráis Y luego otra vez para arriba Porque hay que ayudar a los demás Y porque cuando uno está mal Si los demás alrededor están mal Las situaciones es como empeorar Y hay que ayudar a los demás Como nos gustaría que nos ayudaran a nosotros Así que Hasta el lunes Que tampoco es tanto tiempo Os mando un beso muy fuerte Os mando muchas energías positivas Energías positivas para todos Y nos vemos el lunes con un vídeo nuevo Hasta entonces Ponerle un poquito de actitud a la vida Aunque las situaciones sean muy difíciles Así que yo Lo pongo en práctica No me voy a quedar en mi casa Como en la pandemia Que te decían Quédate en casa Pues ahora ya no Ahora ya hay que salir Y hay que hacer cosas ¿Sabéis? Y nada Que no olvidéis sonreír Un poquito Espero haberos entretenido con este vídeo Haberos distraído Y ya está No me enrollo más Muchísimos besos Y muchísimas gracias Por estar ahí un día más conmigo Chao No me voy a quedar un día más conmigo No me voy a quedar un día más conmigo No me voy a quedar un día más conmigo Gracias.